Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy viernes 23 de diciembre, estas son las noticias más importantes. En Navajoa corren rumores del estado de salud del alcalde, estuvo hospitalizado, la última información que han tenido regidores es que fue hace días. Incrementa la carne, es en un 100%, los comerciantes de ese producto esperan un aumento en las ventas, pero temen por el incremento registrado. La empresa que busca iluminar a Cajeme mantiene oscuras en Navajoa, brinda el servicio al alumbrado público y ha sido señalada por algunos diputados. Buscan sancionar a las personas que utilicen pirotecnia en Cajeme, aunque hayan comprado los productos fuera del municipio, eso luego de que se prohibiera su venta. Usted ya está informado para empezar el día con Meca Noticias Sur de Sonora.